Tengo un corazón Que solo te ama a ti Mi sueño Señor Para soñarte a ti Tengo las palabras y la boca Para cantarte a ti Mis ojos Señor Para mirarte a ti Solo quiero escuchar tu voz Rumpiendo el silencio de mi corazón Solo quiero compartir tu amor Tengo lápiz y papel Para escribirte mil canciones Que hablen de mi amor por ti Eres todo para mí Eres todo para mí Tengo un corazón Tengo un corazón Solo te amo a ti Mi sueño Señor Para soñarte a ti Tengo las palabras y la boca Para cantarte a ti Mis ojos Señor Para mirarte a ti Para mirarte a ti Solo quiero escuchar tu voz Rumpiendo el silencio de mi corazón Solo quiero compartir tu amor Y tu amor Tengo lápiz y papel Tengo lápiz y papel Tengo lápiz y papel Para escribirte mil canciones Por ti Eres todo para mí Y todo para mí Y todo para mí Cada segundo del día Y un instante de tu gloria Señor Es lo que anhela mi vida Solo quiero escuchar tu voz Rumpiendo el silencio de mi corazón Solo quiero compartir tu amor Tengo lápiz y papel Para escribirte mil canciones Que hablen de mi amor por ti Solo quiero escuchar tu voz Rumpiendo el silencio de mi corazón Solo quiero compartir tu amor Tengo lápiz y papel Para escribirte mil canciones Que hablen de mi amor por ti Eres todo para mí Eres todo para mí